Hola, bienvenidos a un nuevo video de configuración y en esta ocasión vamos a revisar lo que es los ajustes que uno debe hacer en Windows 10 y Windows 11 al momento de querer utilizar un receptor o un AV receiver como dispositivo de audio principal. Ahora hay tres cosas importantes, para poder nosotros utilizar un dispositivo receiver como dispositivo de audio en Windows tenemos que conectarlo forzosamente por HDMI, ahora si tu computadora no tiene una salida HDMI como tal, solo tiene salidas USB-C puedes utilizar un adaptador, entonces no hay problema realmente. La segunda cosa que tienes que saber es que al momento de utilizar la salida HDMI no va a afectar en absoluto a lo que es el video de la computadora en sí por ejemplo si tienes una laptop y lo conectas por HDMI no vas a perder la señal ni nada por el estilo simplemente es como si fuera un dispositivo de audio USB. Y lo último y esto puede ser un detractor para algunas personas es que al momento de utilizar HDMI no nos está soportando lo que es DSD en ninguna de sus capacidades solo soporta PCM dependiendo del receiver puede ser hasta 192 o hasta 384 kHz y esto porque las tarjetas gráficas de HDMI no soportan lo que es DSD, entonces puede que sea un problema para algunos. Ahora si forzosamente quieres lo que es DSD lo que puedes hacer es comprarte un reproductor Blu-ray que tenga salida HDMI y que soporte DSD y así ya lo vas a poder hacer pero pues sepan que es un limitante de la tarjeta de video. Ahora ya que estamos en panel de control que es donde vamos a hacer la configuración en sí, vámonos a lo que es hardware y sonido vámonos aquí a lo que dice sonido y aquí me va a aparecer lo que son dos dispositivos de reproducción de audio también tenemos lo que es grabar, que nos van a aparecer los micrófonos o otro tipo de cosas, pero nos van a aparecer en sí dos dispositivos el primero que van a ser los altavoces de la computadora que en este caso están controladas por un chip Realtek y también nos va a aparecer lo que es el receiver por HDMI y en este caso pues es el dispositivo predeterminado entonces nos va a decir algo así HD Audio Driver para Display entonces aquí le vamos a dar clic, podemos cambiarle el nombre si queremos pero no lo veo muy necesario entonces aquí ya que le damos en propiedades podemos cambiar el icono, podemos cambiar el nombre o podemos deshabilitarlo pero pues no es el caso para lo que estamos haciendo entonces aquí en formatos compatibles es importante que tú revises esto porque si yo por ejemplo tengo una colección de música que no sé, por alguna razón es de 352.8 o 384 o DSD como les digo, pues aquí nos muestran las velocidades de muestra compatibles y no va a funcionar o por ejemplo si yo selecciono lo que son 32 bits en un programa como Fubar pues probablemente voy a tener problemas, no voy a tener audio, se va a cortar, se va a escuchar un clipping, varias cosas y también nos dice lo que son los formatos codificados por ejemplo si yo utilizo una aplicación como J River yo puedo sacar audio en formato Dolby True HD con Dolby Atmos o DTS HD con el codec DTSX lo puedo hacer pero tengo que tener el software compatible, el material compatible y las configuraciones compatibles ahora en este video solo vamos a abarcar la configuración en Windows pero a lo mejor después hago un programa o un video más bien para eso entonces ya que tenemos esto en cuenta podemos hacer la configuración dentro de ciertas aplicaciones pero como les digo, en este caso no la vamos a hacer, nos vamos a enfocar únicamente en lo que nos importa aquí aquí lo que es el nivel, es importante que lo pongamos el 100 para que controlemos el volumen dentro del dispositivo y no en el software, entonces también podemos cambiar lo que es balance pero no creo que sea muy útil en este caso y aquí tenemos lo que son opciones avanzadas ahora esto también es muy importante por ejemplo si tú eres una persona que va a utilizar su equipo principalmente para música yo te recomiendo que lo dejes en 16 bits y 48 kHz ahora no quiere decir que todo se vaya a cambiar a 16 bits y 48 kHz porque incluso aquí vemos lo que es la opción de modo exclusivo estas dos, la que dice permitir que las aplicaciones tomen el control exclusivo de este dispositivo y dar prioridad a las aplicaciones en modo exclusivo, las dos tienen que estar tildadas entonces realmente la configuración de formato predeterminado va a ser por ejemplo si estamos viendo videos, si estamos reproduciendo un podcast en Spotify o lo que sea cualquier contenido multimedia que no sea música en plataformas que tengan modo exclusivo se va a reproducir en esto entonces 16 bits, 48 kHz estamos más que bien ahora si tú por ejemplo vas a querer utilizarlo para gaming tal vez vayas a querer probar lo que son estas opciones Dolby Atmos para cine en casa y DTSX ahora es importante aclarar que pues obviamente esto va a ser virtualizado ¿por qué? porque la mayoría del contenido que vamos a encontrar no va a estar en estos formatos por lo que va a intentar hacer una especie de mix y si tu receiver no es compatible pues no te lo recomiendo para nada entonces para mí la configuración ideal es 16 o 24 bits a 48 kHz y tener tildadas las dos opciones de modo exclusivo también tenemos lo que es sonido espacial pero este es más que nada para audífonos entonces no aplica en este caso entonces vamos a dejarlo en desactivado entonces estas son todas las configuraciones iniciales que necesitamos al menos dentro de lo que es el panel de control de Windows entonces espero que esto les sirva próximamente voy a poner algunos videos más de configuración para que ustedes puedan ver por ejemplo como configurarlo en lo que es Tidal, Cobus, Jriver, Fubar algunos otros programas que a lo mejor vayan a querer usar y como poder sacar el mayor provecho de estos dispositivos y bueno espero que les haya servido el video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!